Chicos, bienvenidos a Almodo Carrera con el Real Madrid Comenzamos hace unos días la séptima temporada de esta serie Y bueno, pues, oye, pues una temporada más, ¿no? Yo no sé cuántas van a ser finalmente Yo creo que sobre junio acabarán las series este año, como hicimos el año pasado Y, bueno, de hecho creo que el año pasado fue incluso antes Y nada chicos, pues no sé cuántas temporadas van a ser Pero de momento la séptima la vamos a jugar y la vamos a ver completa aquí en el canal ¿Qué cambios ha habido? Pues bueno, pues a ver Ha habido ventas, ha habido ventas Bueno, hago un resumen, ¿no? Para el que no viese el directo Bueno, pues ha habido ventas Fichajes, lo que es fichajes no ha habido La gran venta del verano, la de Marco Asensio Llegó una oferta por él del Bayern de Múnich el último día de mercado 180 millones Creo que había que aceptar, ¿no? Era quizá el momento de un cambio de... Un cambio, ¿no? Generacional, ¿no? En el equipo La oferta era de casi 200 millones de euros Por un jugador que ya tenía 31 años Y, bueno, pues Yo creo que es una muy buena venta Hemos hecho muy buenas ventas en este mercado Solo han sido tres, pero han sido muy buenas Porque uno es Asensio por 180 millones Y el segundo es Antonio Blanco 70 millones de euros Por un jugador que era suplente Que era suplente Que por potencial no iba a subir mucho más Ya, de hecho, veíamos el plan de desarrollo No iba a subir mucho más Y me vienen con 70 millones de euros Pues salieron muy buenas Y el último Que no estáis viendo el precio Ahí sí Es Ángel Reyes Jugador del filial Que ha estado entre cesión y cesión y cesión Y que han venido a pagar ahora 65 millones de euros por él Mercado espectacular Mercado espectacular Tres ventas espectaculares Son 250 millones entre estos dos Y otros 65 son 315 millones de euros En ventas Y en fichajes En fichajes cero No hemos fichado a nadie Ha salido Asensio Que era titular Y no ha llegado nadie Pero es que tenemos jugadores en blandía Para cubrir de sobra, creo yo De hecho, ahora lo veremos Bueno, aquí veis Todos los que han salido cedidos Todos estos de aquí abajo Todos cedidos No he habido fichajes No he fichado a nadie No he fichado a nadie Porque es que A pesar de estas salidas Tenemos 48 jugadores en blandía Y es como, vale Pues no, pues esperas 38 nos hemos comido 38 nos comemos, eh 38 nos comemos A mí me habría gustado cerrar en 25 Es decir, tendría que haber salido Como mínimo 13 Pero Pues ha pasado lo que ha pasado Lo de todos los mercados ¿Quién es el que ocupa El hueco de Asensio? Pues lo están viendo ya Es Hendrix, ¿no? ¿Quién iba a ser? A ver, esperabais a otro Esperabais a otro Que no fuese Hendrix Porque si esperabais a otro Vais mal Vais mal Porque no sé ¿Para qué íbamos a fichar a nadie? Es verdad que estaba por ahí La opción de Foden Está como en la plantilla Jugará Jugará Pero, hombre A mí me parecía lo más lógico Hendrix es un jugador Que ya había entrado mucho Como titular Había entrado como titular En partidos importantes también Y Bueno Es que era una cuestión De que Hendrix y Asensio Tenían la misma media Por Asensio había llegado A una oferta de 180 millones de euros A sus 31 años Pues Hendrix va a ser el titular En esa media punta Y es el primer jugador No real Que se cuela En el once titular de la serie Así que nada Oye, se lleva ese logro No se lo va a quitar nadie Eso logro a Hendrix No se lo va a quitar Absolutamente nadie En cuanto al once titular No hay ningún cambio más Y con los suplentes Pues No es que haya cambios en sí Sino que, bueno Pues hay jugadores Que se han ido Y Hay otros que Se han quedado Que no han salido cedidos Y que, por tanto Pasan a tener una mayor relevancia Es el caso de Moreira Que es el rey en de Cristiano Se ha quedado a la plantilla No ha salido cedido No porque no haya querido Sino porque no ha habido ofertas Y también es el caso de Mansilla, por ejemplo ¿Vale? Por lo demás Son los que ya teníamos antes Y, bueno Pues esto es lo que hay, chicos Vamos a ver Esa inscripción de plantilla Aunque, bueno Ya más o menos Los conocéis todos Tenemos a Courtois Y a Bastos como porteros Asraf Militao De Ligt Mundi Casemiro Bastos El otro Rivera Y Ramírez Y Ramírez Como defensores Como centrocampista Se nos queda más corto que nunca Con Varela Valverde Hendrix Moraes Y Camavinga Y como delanteros Bueno 10 Hay 10 Arriba MAP Horan Vinicius Mansilla Roques Moreira Cubo Rodrigo Insúa Y Cárdenas Wow Increíble, ¿no? Increíble cifra, ¿no? A ver Vamos con todos Centrocampistas Yo creo que no Porque está Marela y Valverde Que para empezar Son jugadores Con una resistencia Muy, muy alta Es decir No necesitan apenas Rotación Aparte de ellos dos Está Camavinga Aparte Asgraf Para jugar En el centro del campo Que, joder Es que jugó una final de Champions Como centrocampista Y hizo un doble Creo que Creo que no se le No se le va a dar mal Si en algún momento lo necesitamos Mondi incluso Tiene atributos Para jugar ahí Y después ya Incluimos también a Moraes Moraes es centrocampista Al fin y al cabo También puede jugar ahí Casemiro Es centrocampista de formación Hay opciones Hay muchas opciones Como centrocampistas puros Es verdad Que como centrocampistas puros Pues Varela y Valverde Que no venga No hay más Es verdad Pero Hay opciones Yo creo que hay opciones Y lo que digo Varela y Valverde Tienen una resistencia Altísima No van a necesitar Apenas Rotación Dicho todo esto Creo que ya hemos resumido Un poquito Lo que es el Directo Creo que hemos resumido Un poco lo que vimos En el directo Bueno Resultados de los primeros Partidos de liga Pues se lo veis Ganamos la Supercopa Europa Al Borussia Dortmund Ganamos al Villarreal Ganamos a la Real Sociedad Y ganamos al Getafe ¿Jugamos además el partido Contra el Borussia Dortmund? Abre eso A la A la posibilidad De jugar partidos Pues me apetece jugar partidos Pues voy a jugar un partido Oye Que no hemos jugado partidos A las seis temporadas anteriores Pero no hemos jugado ninguna ¿Me apetece jugar ahora? Pues sí me apetece jugar ahora Pues sí me apetece jugar ahora Pues sí me apetece jugar ahora De hecho yo había de un papel De 19 Pero nunca me he atrevido Y he dicho Bueno pues Lo probé lo que todavía En el directo Me dijiste que sí Que hubo un partido así Por episodio Y dije Pues pa'lante Pues pa'lante Así que jugaremos un partido Probablemente En el día de hoy ¿Qué más que comentaros? Pues mira Los equipos que están En competición europea Os los comento Real Madrid Barça Real Sociedad Atlético de Madrid En la Champions Almería Granada Repito Almería Granada En la Europa League Y Levante en la Conference League Almería Granada Y Levante en Europa Vale Pues eso nos deja Eso nos deja Con que en este mes de septiembre Los partidos en visual Serían el Barça Sería el Nápoles Sería el AZ Alkmar ¿Cuál podríamos jugar? Pues entre Celta, Mallorca Y Osasuna Cualquiera de los tres ¿No? Podríamos jugar cualquiera De los tres Entre Celta, Mallorca Y Osasuna Aunque tampoco creo Que lleguemos mucho más lejos Aunque también están Uy También están los partidos De la selección Cuidado con eso Bueno Ya veremos Juego más bañamos Bueno, la selección ¿Qué pasa con la selección? Pues aquí está La selección española Tío A ver Está bastante bien Quitando al portero Quitando al portero Nivel es bastante alto Quitando al portero Nivel es bastante alto Pero nada El portero es una posición importante El titular era Unai Simón Pero Unai Simón Empezó a cantar mucho Y puso Alex Ramiro Pero sí estaría bien Un portero Estaría bien Que sacásemos nosotros Un portero o algo Del filial Estaría muy bien Bueno, ahí dos partidos Con la selección Suecia y Suecia y República Checa Van seis partidos Son ocho Es decir Este es el último Para un clasificatorio Y tenemos que Tenemos que ganar, eh Tenemos que ganar, eh Que esto Que esto no es Esto no Que esto Que esto hay que ganarlo, eh Que esto no es para tomar La cochondeo, eh Este partido Ni el siguiente tampoco Suecia-España, chicos Vamos a comenzar en esta temporada Y en este episodio Con el primer partido Con la selección de Fanyola Jugándonos el pase Al Mundial de Yo no sé Mundial de 2030, ¿no? Creo que es Mundial de 2030 Vamos Hemos desperdiciado Grandes oportunidades La verdad que Ferran está bastante errático Voy a ponerlo en la banda Vamos a ponerlo en el sofá Delantero Y vamos a tirar a Ferran A la banda Porque Ferran está bastante errático Vamos a la segunda parte Pero Oye Que hay que ganar esto ¡Hombre! ¡Hombre! Marcamos En el 82 Marca ahora ahí Venga, tío ¡Vamos! Ese balón Rebotado para la esencia Ahora van a entrar los goles Joder Me han tenido todo el partido aquí Que yo no sabía Qué iba a pasar Y hemos acabado marcando Los minutos finales En los últimos 10 Dos goles Que nos dan la ventaja Nos dan la victoria Y Y nos dejan Pues a un partido Determinar la fase de clasificación Jugándonos la Contra la República Checa O qué Han ganado a Gales ¿Cómo queda esto? Vale, ahora mismo Como mínimo Vamos a hacer segundos Segundos Pasamos Yo creo que sí Pero bueno Mejor es el primero No tenemos un partido Contra la República Checa Son mejores que la República Checa Nada, vamos a hacer pecho frío Vamos a ver ¿Qué es esto? Ahora de Rivera El Paris Saint Germain No, 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 no Me da a mí que no Creo que Creo que no No, no Yo creo que esto No va a acabar así Lo siento mucho Rivera además Que está teniendo Una progresión increíble No está Incluso Siendo mejor De lo que estaba previsto Y que Apunto a titular Si la serie se alarga Si la serie acaba siendo De 10, 11, 12 temporadas Rivera Yo creo que acabará siendo titular No sé si a pie cambiado No sé si incluso Por encima de esa Pero Pero este tío No lo vamos a dejar salir Y menos Y menos por 90 millones ¿No? Teniendo 110 de valor Vamos a firmarle el contrato Lo más largo posible Cobra 80, eh Ojo a la subida salarial Que va a pegar Porque va a ser gorda Esto 300 millones de cláusulas Pero yo entiendo Que nadie va a pagar 300 millones Por un lateral derecho Que 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 no Que no Que no va a pagar nadie Y la subida salarial Pues tampoco es tanto Esperaba más incluso Esperaba más incluso Vale mira Te lo dejo 150 El resto te lo dejo Lo que tú quieras No Venga 170 Igual se los pago tío Si no es mucho A ver no es mucho A ver A ver 170 mil Es una barbaridad Pero vamos a compararlo Yo que sé Con otro suplente Como Rodrigo Pues mira Pues está en el nivel De Rodrigo Por encima de cada venga Lógico Roques tiene 100 millones De valor Ah no 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 100 millones de valor Se me ha ido la cabeza No 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 100 mil Está cobrando 100 mil Si me parece una locura Que esté cobrando 100 mil Aunque está recién renovado Y tiene un contrato muy largo Probablemente ese sueldo Se le quede Se le quede Bajo Vale vale Pues ya está Ya está No hay más historia Vamos a ver aquí ¿A dónde nos vamos? Al segundo partido Con Españita Partido contra la República Checa La República Checa Líder del grupo Nosotros segundos Me saca un punto Es decir Si ganamos Seremos primeros Vamos a ganar Pues hombre Si no hacemos el pecho frío Si no hacemos el pecho frío Vamos a ganar Por favor Y dentro de no hacer el pecho frío Ferran A ver si nos ponemos Un poquito las pilas Vamos al lío Wanda Metropolitano Último partido De la fase de clasificación A conseguir el primer puesto El objetivo es conseguir El primer puesto Y evitarnos Quedar segundos Y que vengan cosas raras No 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 Ganamos O primeros Y para adelante Venga 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 Que estábamos llegando Que habíamos tenido Un par de llegadas Por centímetros No habían acabado En gol Esta sí Miquel Ollarzabal Vamos Ahí está Buena jugada Ahora de Marcos Solente con Ferran Esta vez Sí ha acertado 2 a 0 ya Ahora sí Venga 2 a 0 Vamos a ganar La República Checa Vamos a ser primeros Todo bien Tío Bueno Pues quieren tocarme Los huevos Gol de Adalosek 2 a 1 Por favor Por favor Vamos Ahí está el 3 a 1 Los chicos Marcó Asensio 2 goles otra vez De ventaja Y ya con 15 para el final Espero que esto no cambie Vamos Ahí está el último Espero Bueno No sé Bueno Se quedan mejor ¿No? Marcos Ferran Marcos Ferran Ya en el 86 No creo ya que esto Se va a mover mucho más Chicos Goleamos a la República Checa Y enderezamos una fase de clasificación Que empezó complicada Que empezó complicada Siempre se nos complica la fase de clasificación Pero La hemos conseguido cerrar Con Una goleada Y con el liderato Que podríamos haber acabado segundo Pero no Vamos a ser Primeros Finalmente Bien Esto es 2027 ¿Qué estábamos jugando? Clasificación para Eurocopa ¿Verdad? Es clasificación para Eurocopa No es clasificación para Mundial Claro Mundial de 2030 Claro Pero no Clasificación para la Eurocopa De 2028 Que por lo que veo Tendremos a final de temporada Porque estamos a la temporada 2027 2028 Vale Ok Ok No, no, no Ok Ok Bien ¿Qué pasa? Jonathan Laros Que se quiere ir Pues vete Adiós Adiós No voy a subirlo Pero Pero no voy a subirlo Ni de coña Que no hay No hay opciones Lo siento Chicos No hay opciones Vale Bueno Volvemos ya al Real Madrid Nos olvidamos de la selección De hecho Nos olvidamos ya de la selección Porque ya lo que viene Son amistosos Ya de esto Los amistosos Los va a haber Que yo sé Eh Ya nos centramos en el Real Madrid Y en una temporada Que afrontamos Con el objetivo Bueno De no sé Todos los títulos Como siempre Vamos a enfrentarnos Al Barça Ya Así De primeras Cuarta jornada de liga Pum El Barça Está bien ¿No? Ya para ir viendo aquí ¿Qué pasa? ¿En qué punto está el Barça? A ver Salvador Hermida Ya deja claro Que tiene un gran futuro Y que es una pieza clave En tu esquema de juego ¿Qué dices? Que ha llevado a Salvador Hermida A quedarse en el club Que no ha llegado a oferta Estaba descontento Pero que está hablando la prensa Tío ¿Qué habla la prensa? La prensa Solo habla tonterías La prensa de verdad Solo habla tonterías Tío ¿Crees que podréis mantener Ese tremendo ritmo? Bueno Haremos lo que podamos Haremos lo que podamos Bien Vamos a enfrentarnos Al Barça Bueno Pues yo no sé si hoy va a dar Para jugar algún partido Vamos al Barça En Nápoles No sé Dependiendo de cómo vayamos de tiempo Quizá jugo algo contra la Celta O quizá no juego A ver cómo vamos Pero lo que tenemos ahora por delante Es un Real Madrid-Barcelona Bueno chicos Que Bueno Es clásico En el Bernabéu Partido Hombre De los gordos ¿No? De los que nos gustan A nosotros Convocados ¿Por qué esta morirá convocado Y no Roques? Que alguien me explique esto No entiendo Esta convocatoria No lo entiendo Roques es Mejor a día de hoy Es delante del centro Que no tenemos ningún otro Nada, nada Dejamos así la convocatoria Oye, se nos van colando ya Muchos jugadores No reales ¿No? Hendrix en el once Pero como suplentes Está Bastos En otro Bastos Está Rivera Está Roques Está Moraes Está Mansilla Está Moreira Va habiendo ya bastante jugador No real Cosa que también es lógica Porque han pasado Aquí en este punto Han pasado seis años De ser la vida real Es decir Hay muchos jugadores que ya Han ido cogiendo el camino De la retirada Y tienen que salir jóvenes A algún lado ¿No? Los jóvenes Tienen que salir Surgiendo Bueno, el Barça Tienen un lanzo así Un poco Raro Un poquito raro El lanzo del Barça No sé, el Barça Tienen un lanzo un poco raro Vamos a ganarles Creo que puede darse Creo que puede darse Vamos a confiar, chicos En el Bernabéu Real Madrid-Barcelona Cuarta jornada de liga ¿Y por qué no? Pues a ganar al Barça, tío Y a meterle ya distancia ¡Vámonos! Falta que le han hecho La frontal Creo que ha sido Erling Haaland Y marca Mbappé de falta Creo que son las pocas faltas Que habré metido en la serie Porque el que más tiene De precisión Es Mbappé Que tiene 74 solo Es poco Pero esta faltita Desde la frontal Está por encima De la barrera Perfecta Gol Es que era un penalti Es que era casi un penalti Es que esto era casi un penalti Mira, mira Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo No quería irme a jugar partido Bueno, esto no es un partido completo Pero Mira, mira Fácil 1-0 Comenzamos ganando en el Clásico ¡Vamos! ¡Qué jugada! ¿Cómo han encontrado? Mbappé al espacio Y nuestro nuevo 10 Hendricks Marcando el segundo Van dos Pero Pero madre mía El Barça está sufriendo muchísimo Nos los estamos comiendo ¡Hostias! 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 ¡Que eso ha sido gol! Vinicius Vinicius O rey Vinicius Gol Palo Asensio Asensio Digo Hendricks Hendricks ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho Mbappé Dejando para Mondi El centro para Hendricks Que lleva dos Que ha tirado uno al palo Va a ser su año Cuatro al Barça Y los que podrían haber sido Porque aquí te marca cinco oportunidades Pero bueno Aquí lo de las oportunidades Funtilamo le da la gana Porque hemos tirado Hemos metido cuatro Hemos tirado uno al palo Ha sacado tres teques en una Bueno La cuestión es que hemos arrasado Con el Barça Igual que el Barça Arrasó con el Madrid En el Clásico Que ya vendrá José López En el chat En comentarios José López Sí El Barça Arrasó al Madrid En el Clásico En el último Sí Lo sé Estoy quitando la cinemática De la guapa Que sabéis que tiene copyright Pero bueno Hemos arrasado al Barça Por completo chicos Y lo que decía Va a ser el año de Hendricks Yo le pongo a Hendricks Así Nada más Empezó la temporada Mínimo Iba a decir 30 Casi que te diría 35 goles generados Mínimo 35 goles generados Esa es mi apuesta Con Hendricks En esta temporada Que viene Debe ser el año De su confirmación Ya No he fichado a nadie Antes de la salida de Asensio Él se ha hecho con el puesto Le he dado el 10 Y tiene que ser su año Es que tiene que ser su año Hendricks Tiene que ser tu año Veremos Mi apuesta es que va a hacer Que va a generar Mínimo 35 goles A ver que tal A ver que tal será Mientras Pues nada chicos Mientras nosotros Seguimos a lo nuestro Están llegando de repente ofertas Bueno las ofertas de septiembre Como siempre Las ofertas de septiembre ¿Por qué no la oferta De traspaso por Mancilla En agosto? Bueno no sé ¿Por qué la de Lino Ramírez No ha llegado en julio? Bueno no sé No lo sé Llega en septiembre Llega en septiembre Y son jugadores que Con suerte Si conseguimos sacarlos Soldrán en enero Mejor eso que A que se quede la temporada Entra sin jugar Pero Pero hombre No es bueno No es bueno La cantidad de jugadores Que nos hemos quedado No es bueno Y hay muchos Que ojo Hay muchos Que están transferibles Que estos dos De ahora son Para cederlos y tal Porque tienen buena pinta Hay muchos Que están transferibles Y las ofertas Verdad Las ofertas No existen Bueno el grupo de Champions Chicos vamos a hacer una Una review De la Champions De hecho creo que se ha jugado Ya la primera jornada ¿Verdad? Si se ha jugado La primera jornada Bueno A ver Teníamos en este grupo A Dinamo de Kiev Bayern de Múnich Sanketín Y Juve Hombre Me parecería raro Que no pasasen El Bayern y la Juve Esa que tienen La Champions Curioso Aquí Manchester United Brujas Barça Y CSK de Moscú Pues hombre Todo lo que no sea Manchester United Y Barça Sería sorpresa absoluta Salzburgo City Real Sociedad La Mundial de Moscú Yo creo que City Real Sociedad No veo a Salzburgo Dando la sorpresa Y ya la Mundial Ni te cuento Liverpool Trapsosport Porto Y Gladbach Para el Liverpool seguro Y entre el Porto Y el Gladbach Fíjate tú Me quedo Me quedo con los alemanes Me quedo con los alemanes ahí Por aquí Atlético Galarí Wolfsburgo Lille Y Lucerne Atlético Y entre Wolfsburgo Lille Supongo que Wolfsburgo Ojo Lille Sanketien Y entiendo que Paris Saint-Germain Será otro francés ¿No? Bueno Supongo Por aquí Chelsea, Inter Ajax Y Ferenbaros Supongo que Chelsea Y el Inter Sí El Ajax Mala suerte para el Ajax Si había algún otro grupo Si el Ajax hubiese estado en este grupo Habría pasado seguro Creo Cambio un millón ¿No? En el nuestro Vamos a pasar nosotros Y supongo que en Nápoles El nuestro es Es flojísimo El nuestro es flojísimo Y en el H Ahí está Paris Saint-Germain Con el Borussia Dortmund El Alhache Y el Esparta de Moscú Supongo que Paris Saint-Germain Y el Dortmund Pues eso es Esa es la Champions Esa es la Champions En la Europa Liga está la Almería Está el Granada En la Conferencia Liga está el Levante No creo que los equipos españoles Aspiren a mucho En esas dos competiciones Aunque bueno a ver Si la Almería y el Granada Han quedado quinto y sexto En la Liga Española O es porque el nivel de la Liga Ha bajado mucho O es porque estos dos equipos Oye pues tienen cositas Claro Después te vas al mercado Y creo que Granada Fichó a un jugador Por 80 millones de euros Claro Y es que tienen cositas Y es que parece que no Pero tienen cositas A ver Podríamos dejarlo aquí Es que hemos hecho Tres partidos Vamos a hacer uno más Vamos a hacer este de Nápoles Vamos a hacer este de Nápoles Chicos Pues eso Real Madrid-Nápoles En la Champions El equipo está en perfectas condiciones Para jugar Y en Nápoles Bueno tiene cositas Tiene por ahí Mira Tiene a Tupiñán Esa es la Liga Española Tiene a Jarzabal también Tiene a Maximiano Portero de Granada En la portería Tiene a Mason Mount Tiene a A Juventus Supongo que será Neves Tiene el campo Muy ofensivo ¿No tendría más sentido Adelantar a Mount Y poner a Neves más atrás? Sí Tendría sentido Doku en la derecha Ojo Pero tuvimos en el Mónaco A Doku Kurtzuma Bueno No tiene mal equipo en Nápoles Pero vamos Que somos el Madrid Que ya lo habéis visto De antes con el Barça Vamos a ganar Y por qué no A disfrutar De una gran noche europea Tiene el Bernabéu Con goles Venga Pues esto va rapidito Venga El primero Aquí tenemos a Federico 1-0 Pues gol de Salcedo Que no sé quién es Se la ha comido Eh No sé quién ha sido Que se la ha comido Bueno no sé si ha sido El central De ese lado militado No me he fijado Si ha sido militado De Ligue Pero vamos Que error grave Primera llegada El Nápoles Gol En contra Ay Al palo Empate a uno El Nápoles ha tenido una Ni siquiera se ha considerado Tiro Oportunidad de gol Además ha sido Un tiro así desde lejos Que ha pegado al palo Para entrar Eh Bueno Esto no es divertido Venga Vamos Vamos En el 86 Esa jugada de Holand Mbappé Y Federico Federico Empezó el partido Marcando Y lo termina También marcando Joder Al palo Gol Si si Gol Gol Si si Gol Gol Que la defensa En el Nápoles Ha empanado Se han quedado quietos Y Holand Que ha aprovechado El rechace De ese disparo De Varela Ha sido Varela El que le ha pegado Fortísimo al palo Oye Dos tiros al palo En este partido Un tiro al palo En el partido anterior Estáis tocando Los huevos Señores de Esports Pero bueno Hemos conseguido la victoria Al pesar de los palos Ha hecho un doble de Fede Valverde Ha ganado otro gol El Holand En el 90 Siete oportunidades O gol Cero oportunidades De gol En Nápoles Cero oportunidades De gol En Nápoles Que ha marcado un gol Bueno La verdad Que falla La verdad Que no ha sido Militado El que falla Pero también Mete un gol Que bueno No es fácil De marcar Chicos Hoy no voy a jugar Ningún partido Porque ya habéis visto Joder Hemos hecho cuatro partidos En visual Y sobre todo Hemos contado Todo lo del directo Y bueno Pues se ha alargado Un poco todo esto Hay oferta por Mareira La acabo de negociar Para que sea una excepción A corto plazo Al City Ah joder Ya hay cuarto y todo Ah no no Que esta es otra Vale Acuerdo con Mansilla Que vamos a aceptarlo Oferta ahora por Barrera Bueno tío Las ofertas que llegan Cuando no lo deben Pero bueno Mejor ahora Que nunca Y lo siguiente Será enfrentarnos al Celta Eso ya en el siguiente episodio Y ahí ya En el siguiente episodio Si intentaré jugar algún partido Vale Ya veremos si Celta Mayor Que a Osasuna Quizá el Celta Para iniciar el partido El episodio activos Con una partida de jugado Y tal Puede estar Puede estar bien Bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Dejad un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!